Telemax presenta Miércoles mitad de semana y vamos a continuar con la dieta desintoxicante con un platillo completamente vegano, se trata de un pipián vegano delicioso no se lo puede perder, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión es miércoles mitad de semana y vamos a preparar un pipián vegano para despertar las papilas gustativas con ese sabor picante y cremoso que tiene este platillo joya de la cocina mexicana y antes de presentar los ingredientes quiero invitarlo a que interactúe con nosotros con el hashtag a cocinar, escriba a cocinar en fusión Juan Ángel a cocinar y todos los mensajes, saludos, comentarios, solicitudes de recetas, música y demás los va a encontrar en la parte superior de acá aquí van a aparecer los mensajes con el hashtag a cocinar todos los mensajes que usted escriba con su foto de perfil para ser más rápida y más efectiva la comunicación y la interacción también me va a encontrar en arroba Juan Ángel B en Twitter ahí aparece en pantalla y en el 6623-495939 en Whatsapp le presento los ingredientes, vamos a hacer un pipián vegano el pipián es una especie, vamos a decir, es un mole sencillo muy sencillo o es un chile colorado con cacahuate diríamos aquí en Sonora entonces vamos a necesitar, número uno, cacahuate tostado es una taza de cacahuate tostado y pelado vamos a necesitar, por acá hay chile tengo yo dos chiles diferentes puede ser pasilla o ajillo, ancho o ajillo, ancho pasilla usted haga la combinación del chile que más le guste hay por ejemplo el chile ancho, tiene un sabor acidificado muy agradable que a mí me gusta mucho este chile es más picante puede agregar también si usted tiene al alcance chile chipotle deshidratado también le vendría muy bien, chile cascabel, chile morita el que tenga, si hubiera chile morita es difícil a veces conseguirlo aquí vamos a necesitar avena para unas croquetas de vegetales que vamos a hacer el pipián generalmente se consume con pavo, con guajolote o con pollo y obviamente pues hay una proteína animal aquí vamos a hacer una preparación completamente vegetariana entonces en lugar de utilizar huevo para unir las tortitas vamos a hacer un pegamento de avena ahorita les digo cómo va a ser ese pegamento de avena que nos va a servir para unir las croquetas necesitamos también zanahoria, calabaza esto va a ser para las croquetas que van a servirse con el pipián papa, jitomate, cebolla morada, cebolla blanca la cebolla morada la vamos a incorporar dentro de la croquete la cebolla blanca en la preparación del pipián necesitamos también orégano bastante orégano de este lado hay ajo yo me traje un aceitito de albahaca a ver si se logra ver porque es miniatura un aceitito de albahaca con el que voy a aromatizar los vegetales muy bien vamos a empezar con la preparación del platillo voy a traer los vegetales para acá y lo primero que vamos a hacer es asar los jitomates vamos a asar la cebolla blanca y mientras vamos con Victoria Salazar ponga atención ya está lista la sección de nutrición Hola, buen día, soy Victoria Salazar hoy le daremos algunos datos muy importantes para mejorar su metabolismo quédese con nosotros datos como el beneficio que produce un régimen de ejercicio moderado la ventaja de utilizar carnes blancas pollo, pavo, pescado en vez de carnes rojas naturalmente todos tenemos un cuerpo distinto al de los otros seres hay metabolismos que son un poco lentos hay otros que son medianamente lentos y existen metabolismos que son lentísimos donde la persona prácticamente siente que engorda hasta de mirar la comida mientras más lento sea un metabolismo más relevancia tendrá la aplicación de todos estos datos relevantes y vitales las personas que tienen un metabolismo lentísimo tendrán que ser más disciplinadas en aplicar todas las ayudas posibles para vencer su sobrepeso u obesidad recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida dice Isabel Navarro todo lo que lleve avena me gusta buenos días es la avena uno de los cargadores de energía del organismo más buenos que pueden existir siempre y cuando no se consuma en la cena el otro día me decían es que no puedo dormir y esto que comí muy saludable me comí un tazón de avena la avena tiene mucha energía de hecho se recomienda en el desayuno para empezar el día con energía es un carbohidrato simple sin embargo tiene bastante almidón mucha azúcar aunque no sepa dulce tiene mucha azúcar entonces hay que consumirla al principio del día dice C.C. Carrillo no me gusta lo vegano pero vamos a ver cómo queda generalmente hay cosas que no nos gustan o les tenemos mala idea porque lo consumimos en alguna ocasión en algún restaurante casa, etc. y estaba de la patada la comida vegana no tiene que ser desabrida al contrario la comida vegana debe ser un alimento con mucho sabor que pueda competir con el alimento real es decir, si vamos a ocupar en lugar de pavo vamos a ocupar unas tortitas de vegetales hay que hacer que las tortitas de vegetales queden muy bien sazonadas para que al momento de consumirlas no extrañemos para nada la proteína animal ese es el chiste de un alimento vegano voy poniendo dientes de ajo mira aquí hay jitomate cebolla ya se está asando ajo y esto lo vamos a asar para el pipián vamos a un corte comercial regresamos rapidísimo no le vaya a cambiar no le vaya a cambiar Estoy dando lectura a los mensajes, gracias a todos por reportarse. Vamos a preparar un pipián vegano, no le saque la vuelta a la cocina vegana, por favor. Esa salsa va a quedar deliciosa. Aquí hay agua hirviendo. Voy a poner a hidratar los chiles o ajillos. No sé si a usted le ha tocado ver cuando viaja por los rumbos de la sierra que hay sartas de chile colgando alrededor de la cartera, generalmente alrededor de la cartera para que usted se baje y las compre cómodamente. Y hay sartas de chile cuyos chiles están frescos todavía. Es decir, están rojos, tienen un rojo anaranjadito, maleables. Ese chile es muy, muy sabroso, muy cremoso. Y obviamente se tiene que consumir rápidamente porque van a pasar los días y se va a quedar como este que tengo en la mano. Entonces, busque esos chiles y en caso de que no encuentre esos chiles, para dar ese toque de cremosidad al chile ya seco. Es decir, si queremos saber cómo queda un chile del que le estoy platicando, pero no lo tenemos al alcance. Una tía me dijo, mi tía Concha, que pusiera a cocer este chile seco con un chile verde fresco. Un chile verde verde, que realmente este es el chile verde que se convierte en guajillo. Entonces, tiene lógica. Estamos cocinando en un Kitchen Fair. Si usted quiere tener este producto en su casa y cocinar con poca grasa, hornear sobre la estufa, marquenla a Claudia Robles, 6622031240 y también al 3010862. Y es que con esta marca ya no se va a tener que preocupar de nuevo, nunca, nunca, por comprar nuevos sartenes, nuevas ollas, nuevas cacerolas. Busque a Claudia Robles, pide información, no se quede con las ganas de tener un Kitchen Fair. Cuando compre primero, va a ver que va a empezar a darse cuenta de los muchos beneficios que tiene. Ahí está la recomendación. En la música, hoy puse, hoy programé, algo de los cranberries. Y esto es porque hace dos días, tres, tres días, murió su vocalista, la irlandesa, que le dio tantos éxitos a este grupo. Y esta canción tiene también una conexión de esas conexiones extrañas que han sucedido en este programa. Hubo una vez, para ese cuento, una vez, una persona que me envió un mensaje para que le programara esta canción. Al siguiente día se la programé, eso hace bastante tiempo, muchos años, cuatro, cinco años. Le programé la canción, Linger, y resultó después, a los meses, que esta persona, Tadeo se llamaba, era amigo de una amiga, pero yo no sabía esa conexión. Y un día me dijo, oye, ¿te acuerdas que le programaste una canción a un tal Tadeo? Pues, él escuchó la canción ese día y al siguiente día murió. Un saludo a sus amigos y a su familia. Es una de esas historias que, digo, me pongo a pensar, si no hubiera puesto la canción, si no la hubiera escuchado, si no le hubiera hecho caso, como que se hubiera quedado algo incompleto, ¿no? Ahí está. Esto va a ser el pipián junto con el cacahuate. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer el pegamento de avena? Vamos a colocar tanta avena como agua en un tazón a que repose. El almidón de la avena va a hacer que salga una babita, como la del nopal, bueno, menos densa, y esa babita nos va a hacer que se unan los vegetales. Yo traigo de casa, de hecho se los puse en Facebook cuando los estaba preparando, mire, este es el pegamento, ¿sí? Es como un engrudo, pareciera que hice engrudo, pero no, es el pegamento que se hizo con, si se fija, quiero que vean la bolsa como se adhiere, mire. Esa vena nada más. Y esto va a sustituir el huevo, ¿sí? En un tazón voy a poner, a ver, tengo que hacer espacio por acá. En un tazón voy a poner zanahoria rallada, calabaza rallada, papa rallada, cebolla finamente picada, y ajo. Y luego voy a aromatizar con unas gotitas de albahaca de este aceite que he estado utilizando, y que se lo he comentado en, se lo he comentado en Facebook. Calabaza. Busque la calabaza que esté más fresca. Si usted quiere, puede utilizarla la italiana, que es prietita. Casi no utilizamos esa palabra aquí. Sin embargo, es muy común que para referirnos a alguien moreno o a un color oscuro en los pueblos, digamos, es que era muy prieta. ¿Eh? Y lo hacemos con cariño, ¿eh? Papa. Un platillo con mucha energía. Avena, papa, cacahuate. No vamos a necesitar carbohidratos extra, ni proteína. Muy bien. Esto va a un tazón. Va al tazón y aquí voy a agregar una porción y no toda de la mezcla que hice del pegamento de avena. Luego voy a ponerle también ajo picado, cebolla morada y vamos a un corte comercial a regresar. Terminamos el platillo. y aquí y aquí y aquí estamos preparando un pipián con unas croquetas de vegetales, un pipián vegano completamente que es algo muy cercano a lo que comían nuestros antepasados en la época prehispánica. Hay papa, cebolla, avena que es un pegamento. Vea, de hecho es un pegamento. se siente como resistol. Vamos a amasar todos estos vegetales. A ver, tengo aquí unas gotitas de un aceite de albahaca para dar un toque refrescante. Le voy a poner unas cuatro gotitas y le voy a agregar sal. Híjole, qué rico huele esto. Muy, muy rico. En una sartén voy a poner aceite vegetal. Obviamente no voy a poner grasa de tocino porque se nos acaba la magia del platillo vegano. Lo calentamos y vamos a colocar unas tortitas. para que se cocinen. La avena, la avena va a ser su trabajo ahí. No hay huevo, no hay, podemos poner harina también. La harina es trigo al final de cuentas. una limpiadita de manos y mientras, mire, tengo aquí todos los ingredientes del pipián. Tomate asado, cebolla asada, ajo asado, chiles, dos variedades, guajillo y ancho y también tengo cacahuate. Vamos a licuar. No agregue agua. Le voy a agregar un poquito de agua de la cocción de caldo de la cocción del chile para que no quede tan espeso el pipián. y le voy a poner además orégano, sal y licuamos. Déjeme ayudarle a esto. Ahí va. Sigue aún muy espeso por el cacahuate. Ahí va. Ya agarro potencia. Muy bien. Las tortitas. Ahí. A ver. A ver. Miren nada más. No se desbaratan gracias a la avena. Si usted quiere lograr si usted quiere lograr esto con algún tipo de carne a lo mejor unas albóndigas que no le guste ponerle huevo puede utilizar esa misma preparación. No es exclusiva la preparación de de los veganos. Sí. Aceite vegetal en una cacerola o aceite de oliva como en este caso. y ahí voy voy a agregar el pipián. Miren nada más. A que hierva fuego bajo. Vean nada más el color. Miren este color acremado delicioso. Voy a apagar el fuego con el calor que queda en el Kitchen Fair se va a terminar de cocinar. Ahora viene la parte que todos esperamos. Vamos a montar. Es un montaje muy sencillo. Las tortitas las vamos a poner sobre un plato que delicia. Recuerde que todos los ingredientes que ocupamos están ya cocidos. Bueno, no están cocidos, están crudos y se pueden comer crudos, incluyendo la avena. Entonces no crea que tiene que cocinarse mucho. Qué delicia de croquetas. Híjole. Demian Platillos y Eventos es la solución ideal para que su fiesta sea un éxito de principio a fin. Y me refiero a principio a fin desde las sillas, las mesas, la mantelería, servicio de meseros, la sopa, el plato fuerte, el postre. Todo lo encuentra con los especialistas que tienen años de experiencia sirviendo banquetes al gusto de cada cliente. Desde una barbacoa deliciosa y sencilla hasta un plato gourmet súper presentado. lo va a encontrar en el 662187 2441. Y en Facebook Demian Platillos y Eventos ya viene la época de quinceñeras, bodas y demás en marzo, abril. Llámele con tiempo porque luego nos andamos quejando de que de que no encontramos quién nos dé el servicio. Así que mejor llámele de una vez a Demian Platillos y Eventos. Ahí está la preparación. Un poquitín de orégano. Y nos vemos el día de mañana. La receta la encuentra en Función Juan Anca. ¡Gracias!